La pasión por el fútbol es bastante, pero más bien es por la gente que viene de fuera. Pero en sí el canadiense como que apenas se está acoplando a lo que es el fútbol, le está agarrando como cariño. Pero esta nación no está hecha para la práctica del fútbol. Lamentablemente el soccer se juega principalmente en invierno. Entonces cuando ves que los equipos tienen que lidiar con las condiciones climáticas, sobre todo de Vancouver, que es lluvia, que es nieve, granizo, muchas de las cosas se tienen que suspender porque no se pueden jugar. Estás obligado a jugar mucho en el interior, en el interior, lo que es bien, tienes que trabajar un poco más de tus habilidades técnicas y tal, pero obviamente prefieras estar fuera. Este factor climático impide que Canadá pueda contar con canchas de pasto natural, lo cual generó una gran polémica en el Mundial Femenil del 2015 que se disputó en esta nación. La economía de este país le permite tener una gran infraestructura deportiva. Sin embargo, hacer uso de sus instalaciones requiere de un largo proceso. Lo dicen así como de broma, pero a veces podemos tener más problemas por andar jugando fútbol en una cancha que andar fumando a lo mejor marihuana. Para jugar así nada más de entre amigos, tienes que ir a solicitar un permiso a la ciudad y tienes que avisar con anticipación, hacer una carta y esperar a que te den respuesta. La respuesta a la petición tarda de 7 a 10 días hábiles. Además, todos deberán comprobar que cuentan con seguro médico y las canchas tienen un costo de entre 24 y 49 dólares por hora. Otra de las demandas que tiene el fútbol en este territorio es la creación de una liga profesional que ayude al desarrollo de futbolistas locales. ¿Qué es lo que me encanta para sobrevivir? Para mi, crecí, era principalmente lo que era en el madrid y otros sportes. Y yo tengo parents de los caribbes, así que así me fui a la zona de fútbol a una muy pequeña edad. Pero no es fácil. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Todo a la educación de las canchas que nos permiten? Creo que para los jugadores que están jugando aquí en Canadá, en el MLS, obviamente se reconocen mucho más que los jugadores que los canadienses no pueden ver tanto. Creo que también es importante que el equipo nacional sea exitoso. Con eso se obtiene más interés en el deporte. No es tan grande como en los países europeos y Centroamericanos, pero está creciendo y es algo muy positivo para nosotros. El campeón nunca abandona, el deceptor nunca da. ¿Quién dijo frío?